Desde un principio me gustó mucho el trabajo este, comencé a aprenderlo viendo, luego comencé ya con los pinceles, echando un fondo, tratando de hacer unas líneas y poco a poco me fui incursionando en dejar terminada una pieza. ¿Y usted las pinta? Yo soy la que las pinta. ¿Y usted hace los diferentes trajes de las diferentes regiones de Guatemala? Sí, más o menos les doy una idea. Le voy a mostrar una. Esta ya está terminada. Voy tomando ideas de las diferentes regiones de Guatemala. Y Claraluz, cuénteme, ¿por qué pintar un traje típico? ¿Por qué hacer una muñeca con un traje típico pintado? Porque es para que no se pierda nuestras tradiciones, principalmente los trajes típicos. Y al turista es para que se lleve la idea de los trajes de los colores de Guatemala. Y son precisamente las tradiciones lo que ha motivado a esta familia. Hace muchos años que el primer Rodenas incursionó en la cerámica. Hoy en día, casi 200 años después, sus descendientes siguen entregando su arte a los turistas. Nuestra familia está bastante acreditada por el trabajo. Ya tiene prestigio y todo. La calidad del trabajo también, ¿verdad? Que ha sido bastante fundamental en esto. Porque el buen trabajo se va acreditando por sí mismo. Fue algo que siempre me llamó la atención desde pequeña. Al ver a mi abuelito trabajar en la casa, a mis papás. Para mis vacaciones yo hacía tortuguitas o cisnes o cosas para la Navidad. La dedicación y la calidad del trabajo de esta familia Rodenas es una de las cosas que obliga a los turistas a regresar a Guatemala. Para mí es una gran satisfacción tener esta familia artesana. Y saber que cada turista se lleva algo de nosotros de acá es bien satisfactorio. Por el turista es que vivimos nosotros. Cuando no hay turistas, la cosa va un poco mal. El turismo y la artesanía como que van de la mano. Porque el turista viene a Guatemala, le gusta su clima, le gusta la cultura y le gusta la artesanía. Nosotros dependemos un 95% del movimiento turístico. La gente busca la antigua y conoce la antigua por su historia y todo. Pero se viene a encontrar también con la calidad de artesanía que hay aquí. No solo la nuestra, sino hay artesanos de gran calidad aquí. Guatemala es un país de artistas. No solo en el barro, en el hierro, en el cuero, el contacto con la gente, los hoteles, restaurantes. Porque el turista dice que la gente de Guatemala es muy amable. Y eso es lo que le gusta al turista. Desde nuestra experiencia, nosotros hemos salido adelante. Nosotros viendo la experiencia de mi papá, eso nos motivaba a nosotros. Ahí sí hay que seguir la huella de él, porque miramos que de ahí podíamos salir adelante. Y así como él nos sacó a nosotros, nosotros hemos sacado a nuestros hijos también.